Hola nuevamente, los recibo con la temática de la unidad 4 de la materia, procesos de capital intelectual. ¿Qué veremos en esta materia? En esta unidad, perdón. Hablaremos de los procesos de contratación, cómo se lleva a cabo un proceso de contratación. Recuerden que en unidades pasadas hablamos del análisis de un cargo, de cómo hace una empresa para llenar una vacante, una persona, un profesional que necesita, un profesional de oficio o empírico, puede ser, que necesita para sufrir una vacante. ¿Cómo se hace el proceso de reclutamiento? ¿De dónde son las fuentes de información? Posteriormente al reclutamiento, ¿cómo hago el proceso de selección? ¿Cómo hago las entrevistas? Entrevistas normales, entrevistas tradicionales, entrevistas por competencias, bueno, todo eso. Ha llegado el momento de contratar a la persona, ya la seleccionamos. ¿Qué pasos debo seguir? ¿Qué documentos? ¿Cómo hacer los estudios, análisis de seguridad? Todo lo vamos a ver en esta materia, en esta unidad. Bien, posteriormente, cuando ya tenemos contratada a la persona, hablaremos de formación y desarrollo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos un profesional, necesitamos un médico y llega un médico, se supone que hasta ahí llega el tema. No. En algunas posibilidades, profesiones u oficios, en algunas actividades específicas, puede que suceda muy rápido, pero en otras no. La persona tiene que adaptarse a cuál es nuestra política, nuestra cultura organizacional. Eso es muy importante, como cuando entran a la universidad y hablan de la catedral universitaria. ¿Cuál es el enfoque? Nosotros, el constructivismo. Recuerden que están en una de las mejores universidades del país. Bien, entonces, ¿cuáles son los procesos de formación y desarrollo para que la persona esté feliz en su trabajo? Haga, afine sus capacidades y habilidades, sus competencias, para beneficio de nosotros como directores o dueños de la compañía y para beneficio de ellos para su crecimiento personal y profesional. Posteriormente, hablaremos de lo que es el coaching. ¿Qué es el coaching? Que es tan sonado, que cuesta una cantidad de plata, a veces no tanto, pero que hay unos gurús a nivel internacional, que los grandes CEO de las compañías, directivos, presidentes, vicepresidentes, de las compañías más grandes del mundo, contratan procesos de coaching. Que hay coaching espiritual, laboral, individual, familiar, bueno, etc. Vamos a hacer una pequeña introducción. Pregúntenle muchísimo a su tutor, que él está suficientemente capacitado para el tema. ¿Cuáles son las metodologías de formación? Procesos de formación, sí, pero ¿con qué metodología? ¿Es lo mismo un proceso de formación para una persona que trabaja en mecánica? En aviónica, en dibujo, en literatura, un bibliotecólogo, bueno, de acuerdo con cada una de sus competencias y actividades. Y por último, daremos un esbozo de lo que es el proceso de evaluación de desempeño. ¿Se sigue utilizando? Evaluar es como calificar desempeño, es lo que yo hago. ¿Me van a calificar como trabajador? ¿Cómo lo hacen? ¿Son pruebas vigentes o no vigentes? ¿Lo hacen de manera práctica? ¿Lo hacen consultando a los demás o consultando a mi amigo? Bien, todo eso es muy importante para construir y gestionar todos los procesos de capital intelectual. ¿Cómo aprovechar el intelecto de las personas que trabajan para nosotros? O nosotros como trabajadores, ¿cómo desarrollar todo el intelecto para aportar a la compañía y agregar valor? De eso se trata. Por favor, disfruten el aprendizaje y no olviden profundizar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.